...Kluger, directora general de esta ONG Misión Caritas Felices, con que ellos están realizando una actividad muy importante que es resaltar, la operación gratuita de labios leporino para dar con el día. Hoy vamos a conversar con esta campaña que se va a realizar el día de mañana. ¿Cómo estás, Cienk Luger? Buenas noches. Gracias, señora. Buenas noches y contenta de estar en tu programa y agradecida de que nos ayudes a difundir esta campaña. Bueno, cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata esta campaña? ¿Cómo así se ha promovido? Sí, estamos ya a punto de comenzar la 37 campañas Caritas Felices a nivel nacional y la segunda a nivel ICA. Consiste en que vamos a operar pacientes gratuitamente que sufran del labio leporino y o paladar el miedo, convocados aquí en la región de ICA o finalmente todo el que llegue. Digamos, ¿se está haciendo la convocatoria? ¿O ya ha habido una preselección, digamos, de los niños? No, venimos haciendo la convocatoria a través de fiches y volantes hace como un mes, hace como dos semanas también lo lanzamos acá en la prensa, pero con el tema electoral no nos ha hecho mucho caso. Así que por eso estamos acá pidiendo el último convocito porque la campaña comienza mañana. Mañana comienza la campaña. Sí, vamos a operar pacientes, alrededor de 30 pacientes en la MECA, en el Hospital Regional de ICA, y la cita es mañana a las 8 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía para que vengan a evaluarse. En realidad es solo mañana, si los pacientes llegan sábado, llegan domingo, porque los que piensen ya fueron, porque sobre los que lleguen mañana, es que se van a, digamos, a operar sobre los que llegan mañana. Hay algunos inscritos ya, pero igual nosotros esperamos una convocatoria pues grande, ¿no? Nos hablabas de la segunda campaña, ¿cómo les fue la primera campaña? Fue maravillosa. ¿Cuatro niños? La meta era en 30, igual que ahora, y operamos 48, entre niños y adultos. Esta campaña no solo está dirigida para niños, también pueden ser adultos. En la convocatoria formativa llegaron casi 80 pacientes. Y fue lindo porque además trabajamos en el Hospital Regional, al igual que ahora, pero estaba recién inaugurado. La infraestructura de acá es realmente una maravilla que ustedes la puedan tener. Nosotros viajamos por todo el Perú y los otros hospitales muchas veces tienen unas condiciones realmente malas. En este caso tienen todo el equipamiento y tienen infraestructura y el material humano. La gente realmente es muy colaboradora y hacemos un gran conjunto y un gran equipo entre el equipo de Misión Caritas Felices y el del hospital, ¿no? Hablando del equipo médico, ¿de dónde vienen los médicos? Somos todos peruanos. ¿Somos todos peruanos? Misión Caritas Felices es una asociación de subvención de lucro fundada hace 8 años. Hemos operado más de 1.200 pacientes a nivel nacional. Y somos todos profesionales peruanos entre médicos y no médicos. Nosotros tenemos dentro del equipo a cercanos plásticos, anestesiólogos, terapeutas de lenguaje, pediatras, psicólogos, odontólogos, nutricionistas, técnicos y enfermeros y coordinadores no médicos. Entonces, en cada campaña se operan alrededor de 30 a 35 pacientes y como te digo, somos un equipo de voluntarios peruanos para ayudar a los peruanos. ¿Qué mueve a Misión Caritas Felices a promover justamente este tipo de campañas, a darle una sonrisa a estos niños y a las personas que tienen este problema de clavio de polígrafo? Yo creo que somos muy bendecidos por todo lo que tenemos en la vida, comenzando por la salud, por, en mi caso, estos años. Y tenemos la oportunidad de habernos educado, de haber tenido una profesión y creo que eso también implica un compromiso. Y todo el equipo de Misión Caritas Felices está comprometido con eso, con ayudar. Cada uno tiene probablemente sus distintas cooperaciones. Y mucha gente dice, bueno, se ayuda mucho, sí, ayudamos mucho, pero recibimos más, muchas veces. El tema digno no solamente consiste en la operación, también en el acuerdo psicológico. Así es, nosotros, el paciente desde que entra, nosotros le damos toda la evaluación absolutamente gratuita, los análisis de los operatorios. Y luego, desde que el paciente es seleccionado y se interna en el hospital, le damos al paciente como acompañante la alimentación completa gratuita, le damos las medicinas para su tratamiento, caso operatorio, le damos, bueno, todo lo que necesiten durante el fin de semana. Y además, aparte de la operación propiamente dicha, soporte en las áreas de medición, psicología, odontología y terapéutica. Se dan charlas, se trabaja con los padres y los pacientes que son adultos. Me imagino porque tendrán casos múltiples en diversas partes del país, ¿no? Casos, digamos, que les estarían en medio de los recursos. Sí, muchos, muchos y muy gratos. Y creo que ese es el principal motor de que cuando uno termina una campaña, todo el mundo dice, ya, ¿dónde va? ¿Cuál es la siguiente? ¿Dónde es? Y nos ponemos las filas. Se termina una campaña y nace otra. Y comenzamos a pensar en la siguiente. Es importante encargarse. Ahora, ¿qué es la convocatoria? Pero mañana, personas que no saben que tengan problemas de labio lecorino, para haber rendido, esta campaña solamente mañana tiene la oportunidad para inscribirse, ¿no? La operación sería el día siguiente. Sábado y domingo. Sábado y domingo. No, pedirles a todas las personas que nos están viendo que conozcan a algún paciente que tiene labio y o paladar, aunque esté lejos, que llame, que le comunique, porque con esta operación le puede cambiar la vida al paciente y a sus familiares. El equipo de Visión Carta Feliz es súper profesional. Van a estar en las mejores manos, tengan esa oportunidad. Y conjuntamente con el Hospital Regional de México, quiero agradecerle al Hospital del Pacífico que se sume a esta causa. Nosotros los esperamos con mucho cariño. Gracias, mañana. Viernes 10 de octubre, entre las 8 de la mañana y 12 y media del mediodía, en el Hospital Regional de México. Los esperamos. Ok, muchas gracias. Gracias.